Programa de televisión, dirigentes políticos, gente del pueblo, ha visto la incoherencia de Leonel Fernández que hace 25 años, oigan esto señores, hace 25 años Leonel Fernández decía que el ministerio público no podía ser dirigido, no podía ser nombrado, no podía ser designado. Por el poder ejecutivo, por el presidente de la república. Y por ahí el caso de Perú y de Colombia. Y decía que eso era una apiación de él. Oye entonces Leonel Fernández ahora se destapa con que no, con que no hay, ¿qué se opone a eso? ¿Qué se opone? Entonces en un momento en que la sociedad, en que la república dominicana, en que el pueblo dominicano está pidiendo a grito que el ministerio público y las altas cortes, porque no solamente el ministerio público, es que haya una cámara de cuentas que no le responda ni reciba órdenes del presidente de la república. Es que haya una junta central electoral que no responda al presidente de turno. Es que hay una suprema corte de justicia, un poder judicial, que no responda a los designios de un presidente. Y Luis Abinader fue a una entrevista del periódico El Caribe, y yo tengo, porque cuando tengo que criticarlo, lo he criticado. Pues yo no soy, a mí no me ata nada. Si alguien está libre y fuera de atadura, en programa de televisión es este que está aquí. Porque cuando he tenido que criticarlo duramente, lo he criticado. Pero cuando he tenido que reconocer algo positivo, lo reconozco. Y Luis ayer en una entrevista en el periódico El Caribe dijo que hay que quitar que los presidentes con esas ambiciones puedan tener ese poder ilimitado. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. A los presidentes, y más en países como este, hay que quitarle a través de una serie de mecanismos de transformaciones constitucionales y de que los otros poderes del Estado tengan más poderes y se reduzca el poder omnipresente de un presidente. Un presidente en estos países es un emperador, es un dios. Entonces, si Luis Abinader quiere que eso se reduzca pensando en el futuro, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Señor, aquí, lo de menos es... Y le voy a poner varios ejemplos prácticos. Un S4, cuando un profesional se gradúa, tiene que firmarlo el presidente. ¿Es un absurdo? Un simple nombramiento. Antes tenía que nombrarle un presidente. Y muchísimas cositas que tienen que ser de ministro y de director. Es los presidentes, porque los presidentes son emperadores. Entonces, eso hay que reducirlo. Eso hay que transformarlo. Y la democracia funciona cuando no hay esa concentración de poder en manos de un presidente. Entonces, si Luis, que es el que tiene el poder ahora, quiere que eso se reduzca, vamos a tomarle la palabra. Vamos a tomarle la palabra. Entonces, ¿qué resulta? Que Leonera ha hecho un papelazo. Yo quiero que le prestemos atención, que esto lo dije yo el lunes. Y miren a Uchi Lora, poniendo ese Leonel que hace 25 años, era partidario de que el Ministerio Público fuera independiente y no dependiera del presidente de la República. y el discurso que pronunció Leonel antes de ayer. Vamos a escuchar y ver este comentario de Uchi Lora. Este es el comentario que usted puede ver a través del portal de Telenor. Óigame, a propósito de eso, del portal de Telenor. Este muchacho lo vi ayer a Villalona y lo que me presentó fue un programa de hace como 15 días. Oye, pero venga acá a Villalona. ¿Y qué es lo que está pasando? No, eso es para que me saquen de circulación a mí, Jorge Luis. Villalona, póngase claro conmigo, porque no esto es algo que no me pongan más. Y saco mi canal de YouTube para que me vean en YouTube y a través de mí lo pongo aquí también. Y el programa entero. Exacto, ¿por qué me van a poner en YouTube un programa de 15 días? Oiga usted eso. Es mejor que no me pongan nada. Tan sencillo como eso.